En medio de cuestionamientos, el Consejo Metropolitano de Quito sesionará este jueves para debatir definitivamente el alza de las tarifas del servicio de taxis en la capital. Algunos concejales aseguran que las cifras a ser discutidas no corresponden a los costos referenciales presentados en el estudio realizado por la Universidad Católica. Asimismo, también cuestionan la entrega al último momento del informe. Las tarifas son diferenciadas. La tarifa diurna de 1,45 centavos y la tarifa nocturna de 1,75 centavos. No tiene nada que ver las salvaguardas con la revisión tarifaria que está haciendo este momento el Consejo Metropolitano. El día lunes dijeron lo contrario, porque no estoy diciendo. Es el estudio que les estoy mostrando. Pasa de 1,32 a 1,45. La arrancada pasa de 0,30 a 0,50. Y el lunes se dijo, en base del estudio, de que era efecto de las salvaguardias.